Hola, buenos días. Soy yo, Stephen French, y hoy con un resumen del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y la posición Bélgica, primera posición, con nueve puntos. Inglaterra, en segunda posición, con seis puntos. Túnez, en tercera posición, con tres puntos. Y finalmente Panamá, en la última posición, o la cuarta posición, con cero puntos. Bélgica y Inglaterra van a continuar a la próxima parte de la Copa Mundial. Bélgica y Inglaterra Bélgica y Inglaterra. ¿Y cuántos goles van a marcar Kane? Vamos a ver. Y ahora vamos a hablar de los cuartos de final. Y mientras que estoy grabando, tenemos Uruguay contra Francia en el minuto 84 y Francia tiene dos goles y Uruguay no ha marcado. Tiene cero goles. Me parece que Francia van a ganar. Y esta noche hay Brasil contra Bélgica. Y empieza hora inglesa a las 19 horas. Mañana tenemos Suecia contra Inglaterra. Y el partido empieza a las 15 horas, es decir, las 3 de la tarde, hora inglesa, que es las 18 horas o las 6 de la tarde, hora local en Rusia. Y finalmente, mañana tenemos a las 19 horas, Rusia contra Croacia. Bueno, hablamos un poco de Inglaterra. En mi opinión, Inglaterra va a ganar. Y también, en mi opinión, Kane va a marcar dos goles. Es un futbolista fantástico. Bueno, eso es. Hasta pronto, amigos míos. If you have enjoyed that and found it useful, why don't you subscribe to the channel. Hasta pronto, amigos míos.